voy a instalar y configurar el gestor de ventanas openbox en mx linux tengo una versión personalizada de mx linux llamada blackpink que hizo el compadre del canal distrito tux la hizo para jv de venezuela un futuro linuxero a mí me gusta hacer las configuraciones e instalaciones desde la terminal de comandos así que primero pongo el emulador de terminal aquí en el panel inferior ok ahora sí busco openbox con apt search openbox y luego lo instaló con sudo apt install openbox adicional a openbox también se instala obconf y team2 obconf es para configurar openbox y team2 es una barra o un panel sencillo que se utiliza con openbox cierro la sesión de xfc lo que me deja en el login de la idm aquí escribo la contraseña para ingresar de nuevo pero esta vez selecciono openbox ok ya estoy en openbox que es un gestor de ventanas veo que ha tomado o ha conservado la imagen que se tenía en la idm y si doy clic derecho tengo este menú sencillo desde aquí puedo abrir por ejemplo firefox y desde firefox puedo reproducir un vídeo de youtube el vídeo no se reproduce de manera fluida pero al menos ya se reproduce cuando lo intenté con xfc se congelaba todo el tiempo ok lo que sigue es configurar openbox así que abro de nuevo la terminal de comandos lo primero es verificar que la barra team2 funciona así que la ejecuto o la lanzo desde la terminal y veo que si funciona ahora para que la barra de team2 se ejecute al iniciar openbox tengo que crear un archivo de configuración aunque primero voy a abrir obconf y desde obconf es decir el configurador de openbox le cambio el tema a openbox y selecciono el tema clear logs 3.4 ok de nuevo en la terminal de comandos voy hasta la carpeta .config y luego voy a la carpeta openbox esta carpeta de openbox se creó automáticamente cuando yo cambié el tema con obconf de lo contrario tendría que haber creado la carpeta openbox y esto lo haría con mkdir mkdir openbox ahora dentro de la carpeta de openbox creo el archivo auto start para crear el archivo auto start lo hago con nano y doy nano auto start es importante no utilizar sudo es decir no se debe poner sudo nano auto start únicamente nano auto start estas primeras líneas son comentarios pues empiezan con una almohadilla o con hashtag y la línea que se necesita para lanzar team 2 es esta y ya que estoy editando el archivo auto start que lo estoy editando con nano voy a agregar una línea para que se ejecute nitrógen nitrógen se utiliza para el fondo de pantalla y también agrego otra línea para que se muestre el control de volumen en la barra de team 2 también hace falta un archivo polkit o un policy kit que es para que yo pueda ejecutar aplicaciones gráficas que necesitan sudo u y as Quedaría pendiente hacer algunos atajos de teclado con SXHKD, aunque por ahora esto no es importante. Ok, para guardar este archivo entonces doy CTRL-O y para salir doy CTRL-X. Lo que sigue es instalar Nitrogen, instalar el Polkit o el Policy Kit e instalar el paquete para el control de volumen, para que aparezca el control de volumen en la barra de Team 2. Aunque, como estoy en MX Linux, es posible que algunos de estos paquetes ya estén instalados. Ok, ahora salgo de la sesión, es decir, salgo nuevamente de OpenBox e ingreso nuevamente para probar a ver si funciona la configuración que acabo de hacer. O mejor, puedo hacer un reinicio completo para ver que todo funcione. Y luego del reinicio ya tengo la barra Team 2 que está aquí en la parte inferior, aunque estoy intentando abrir Synaptic pero no funciona. Otra cosa que podemos probar o modificar sería cambiar este menú que trae por defecto OpenBox. Para eso instalo ovmenu generator que vi que está en los repositorios de MX. Entonces lo instalo con sudo apt install ovmenu-generator. Ok, antes de ejecutar un comando para que se genere el menú con ovmenu generator, valga la redundancia, a mí me gusta modificar un poco la barra o el panel de Team 2. Es decir, la voy a dejar con un valor de 96 y también voy a dejar que quede al lado derecho. Y esto va a hacer o va a dejar un pequeño espacio al lado izquierdo. Y aquí en este espacio puedo lanzar el menú de OpenBox dando clic derecho. Aunque aún tengo el menú original de OpenBox. Aún no lo he cambiado con ovmenu generator. Aprovechando que tengo abierto la configuración de Team 2, también puedo agregar unos íconos a la barra. Para lanzar Firefox, LibreOffice, Synaptic, que es el gestor de paquetes de Linux Debian y de MX Linux. Ok, ahora sí voy a generar el menú con ovmenu generator. Y para eso doy el comando ovmenu raya generator espacio menos p espacio menos i. De nuevo no tengo que utilizar sudo. Y luego de unos segundos ya tengo un menú completo con todos los íconos de las aplicaciones. Ahora sí. Aquí por ejemplo puedo probar a abrir Synaptic. Y como ya le instalé el Polkit, es decir el Policy Kit, aquí me aparece esta ventana para dar el password, para que se abra Synaptic. Con OpenBox el consumo inicial de memoria RAM es de 289 megas según NeoFetch y es de 156 megas según el comando free-h. En cambio con XFCE el consumo inicial de RAM es de 471 megas, que es lo que muestra NeoFetch. Y con free-h me dice que es 346 megas. Es decir, estamos reduciendo por lo menos o casi 200 megas en el consumo inicial de memoria. Por ahora, para apagar mi sistema, es decir, para apagar mi computador, primero tengo que salir de OpenBox, salir de la sesión o cerrar la sesión y desde el menú de la IDM le daría apagar. Aunque también en OpenBox puedo instalar un programa llamado OpenBox Logout o OB Logout para apagar directamente el equipo desde el menú de OpenBox o desde la sesión de OpenBox. Y con esto concluye esta sencilla instalación y configuración de OpenBox en MX Linux.